Muy buenos días nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 1119 del manga de One Piece del cual en esta ocasión no sé absolutamente nada de lo que ocurre en él ni he leído una sola opinión acerca de este capítulo por lo tanto voy completamente a ciegas así que recordándoos que no he podido poner imágenes del manga por cuestiones de copyright y yo leo los capítulos los domingos en lugar de antes porque es cuando sale de manera oficial y legal en Manga Plus comencemos directamente a leerlo Capítulo 1119 Emet No tengo ni la más mínima idea de qué es o quién es Emet, la verdad Visita el templo con Yamato, la hija del demonio Tomo 9 Unos niños que odian a Kaido le lanzan piedras a Kibi Es decir a Yamato Eh, curioso, supongo que a tirar algo de esta mini historia por aquí por este ataque que ha recibido de los niños Pero bueno, pasemos con lo importante de verdad Pasemos con el capítulo ¿Por qué? Dice eso Vete, por favor, Stussy Esto se lo está diciendo Kaku o Luchi a Somoke Kaku Ya sabes lo que voy a hacer ahora, ¿no? ¿Somos amigos? No me hagas reír, eres una compañera despiadada y te respetaba Pero si viene Luchi, yo no podré detenerlo Le dice efectivamente Kaku a Stussy Oye, Kaku Yo... Le está diciendo Stussy entre lágrimas y llorando como dolida, de verdad ¡Vete! Le grita Kaku también muy dolido Porque claramente le está diciendo algo que no desea Él quiere marcharse junto a ella Y probablemente junto a Luchi Fuera del gobierno mundial a vivir sus propias vidas Y volvemos con los dos Nika Ahora se ha puesto este interesante Dice en ambos O dice Luffy Vemos que los sonidos del tambor salen por parte de los dos Es la cara de Luffy sombrero de paja Del cartel de Sebusca Dicen los marines ¡Nika! Oh, y un corazoncito Comentan los gigantes ¿Hay dos Nika? Uno es un impostor creado con la fruta Toshi Toshi Espera, esto lo está diciendo... Sí, lo está diciendo Mars La Toshi Toshi es la de Bona, yo entiendo, ¿no? No se lo tengan tan creído Voy a buscarlo por si acaso No vaya a ser que el propio Mars tampoco tenga ni idea de dónde viene el poder de Bona Y por qué, güey, este no se lo dijo Porque Saturno se lo dijo Si fruta, edad, edad Vale, vale, si lo sabes Si lo sabes Bueno, pues eso No se lo tengan tan creído Dice Mars mientras escupe Un aliento ignio Chicos, a estos tipos no les afecta nada Da igual si lo hacen pedazos o les dan una paliza Dice Luffy con una sonrisa de oreja a oreja Así que... ¡Ya! Grita a Luffy después de tanquearse el ataque entero Esto parece el Tankman Más que la quinta marcha, la verdad Pero bueno Todos tienen que golpearnos con todas sus fuerzas Todos tienen que golpearnos con todas sus fuerzas Voy a leerlo en inglés por si acaso Es decir, que le peguen a él tan fuerte como puedan Sí, es decir, que la única opción es que tanquear y ya está Hasta que se cansen O cuál es el punto No hay otra manera de hacerlo Pregunta Sanji Con todas nuestras fuerzas Yo me encargo Ah, vale Claro, tanquear Todos tienen que golpear a Luffy Es decir, va a hacer algún ataque Va a... Como asumo que va a recibir todos los ataques Se los va a quedar en su propio cuerpo Y los va a expulsar Todos a la vez en una especie de mega ataque Digo yo Bueno, con todas nuestras fuerzas Yo me encargo Dice Frankie ¿Van a golpear a Luffy? ¿Por qué? Se queda sorprendida Bonnie en modo nica Por favor, chicos Háganle algo con ese pájaro Dice Dory Apaguemos el fuego y zarpemos No bailen Imbéciles Les dice Brogy ¿Eh? Se quedan como los gigantes Pero si no estaba pasando bien Pero si antes ustedes estaban bailando Al igual que ellos Solo que han sido los más espabilados Los que antes han entrado en juego de nuevo ¡Oh! Madre mía Luffy aquí Convertido en una bola gigante Con... O sea, aquí Luffy también parece un monstruo De hecho parece más monstruo Que los miembros del Gorose Y la verdad Pero con unos brazos también enormes Aunque finitos A comparación del pedazo Bola Que tiene como cuerpo Agarrando con los dos brazos Las alas de Mars Es decir ¿Cómo de grande Tiene que ser Luffy Para que agarre Como si fuese nada más ¿Eh? Mars aquí parece chiquito Parece un mierdecilla Dense prisa Ahora que lo tengo agarrado Dice Luffy Espérate Pero entonces le van a atacar Todos a la vez A Mars Mientras Luffy Le está agarrando Porque Lo que estaba diciendo antes No tenía pinta De que fuese así Es una orden de nuestro capitán Bonney Ah pues tiene pinta Que es el que van a atacar A Luffy Y Frit Jumbe Health Strong Impact Sanji y Frank Que se preparan Para atacar Entonces Versión extra grande Del puñetazo Memories Es Raid De Nika Joder Los ataques De Bonney Un poquito Largos De mencionar Mucho cambio Entre un término Y otro Como vuele Dice Luffy Claro El puñetazo Va acompañado Con Haki De armadura Y veo Está recibiendo Es decir El golpe de Bonney Lo está recibiendo seguro Pero el de Sanji Sí Franky Claro Como los dos Nika Son tan grandes Apenas se ven a Sanji Y a Franky De hecho A Sanji No le veo Franky Si que sé que está ahí Como abajo a la izquierda Pero Sanji No logro verle La verdad ¿Eh? ¿Te duele? Dice Bonney Mientras se le salen Los ojos No puede ni responder Luffy Del dolor Ah Y el La barriga Del Luffy Por llamarlo De alguna manera Golpea A Mars Porque Digamos que Ha recibido un golpe La barriga de Luffy La barriga de Luffy Se ha movido hacia adelante Y la barriga La ha golpeado a Mars Pues claro Si Sanji Claro que duele Gomu Gomu no Ojo Se prepara para atacar Luffy Bonney No rebajes tu poder Efectivamente Sanji se encuentra en algún lugar Creo que ya le veo No sé si Creo que sí Creo que Aquí está un poquito más a la derecha De Franky Como cerca de las piernas de Luffy Pero No estoy del todo seguro Bueno Bonney No rebajes tu poder Empuja como si quisieras acabar con la vida de Luffy Dice Sanji y Franky ¿Pero qué demonios les pasa? A Bonney flipando De Pero esta gente Están todos locos ¿O qué? Se queja de dolor Luffy Pero bueno Más que quejarse Precisamente lo que está haciendo Es Sí que expresa un poco Esa queja Pero sobre todo Está aguantando El dolor Para poder Golpear a Mars De la manera en la que se le haya ocurrido Que yo la verdad Que sigo sin entender muy bien Porque le va a afectar Este ataque Y no los anteriores Pero bueno Dios Es decir Simplemente pues Le está puchurrando A Mars Ahí le va a lanzar Simplemente Claro que no Hay intención De hacerle daño Sino que la intención Es mandarla a tomar por culo Es una buena solución La verdad De momento Para huir de ellos La solución es buena Las cosas como son Bueno Gomu Gomu no Da un Balun Globo Del amanecer El ataque este De Luffy Claro Al fin y al cabo Es como el Fusen De toda la vida Pero en quinta marcha ¿No? Este ataque Y bueno Potenciado por golpes Que recibe De otros Aunque bueno No es que Es decir Los golpes Simplemente están para el impulso Y ya está ¿No? No hay No hay nada detrás No es que Luffy Por recibir daño Tenga más fuerza O algo así Sino que tiene pinta De que es el impulso Y punto Que no tiene Más secreto Mucho misterio detrás Bien Desapareció Ya no puede volver Ostras Pero se ha ido a tomar por culo De verdad Ha salido lo típico De una estrella Cuando en los animes Se va alguien muy lejos Bueno Esto lo hacían más antes Que ahora La verdad Como esta exageración Bueno Bien Desapareció Ya no puede volver Vamos chicos Sí Celebran Los piratas gigantes Guerreros El estar huyendo ¿Dónde están Los sopilos de más? Deberían caer De un momento a otro Mira que son lentos Dice Sanji Iré a buscarlos Comenta Atlas ¿Eh? ¿Atlas? Le responde de vuelta a Sanji York nos está vigilando Lilith Tenemos que... Telepáticamente Ha comunicado Atlas con... Con Lilith ¿San a sacrificar? ¿O cuál es la intención? Nada No es eso Espera El mensaje sigue retransmitiéndose El de Vegapunk ¿O qué es lo que está pasando Para que salga Un sonido Como si de un Denden Mushi Fuese Del robot gigante ancestral Del gigante de hierro ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es... Oh Katakuri ¿O alguien que está saliendo de... Del robot gigante ancestral? Bueno Whole Cake Island Vale pues Katakuri Se encuentra en Whole Cake Claro Con el resto de... De sus hermanos No me acuerdo del nombre De ninguno más De los que se encuentran ahí La verdad ¿Eh? Se quedan sorprendidos ¡Ah! Gritan Ha sido heredado continuamente Ojo Pues si es la retransmisión de Vegapunk ¿Eh? Nada No es eso Ha sido heredado continuamente Esto creo que voy a leerlo en inglés Por si acaso But actually Nothing of the sort Which You might consider a will Bueno Voy a leerlo Voy a seguir leyendo Es como Nada de eso más bien dicho Es como la traducción O nada como eso ¿De qué está hablando? Se preguntan Los piratas de Big Mom Si es que la banda pirata Se sigue llamando así Claro Se puede decir Que es una voluntad Está retransmintiendo Comenta Vivi sorprendida Y Morgans Completamente cagado Ha vuelto Lo celebran todos Los habitantes del mundo de One Piece Hubo un fallo con el receptor Solo se había interrumpido la señal Ahí tanquean Que grande El gigante de hierro Lo único que ha hecho es tanquear Y ya está Había un momento de corte Pero él Ahí ha seguido A tope Claro Ahora veremos Si los miembros del Goroshi Pueden ir hacia el agua Ojo con esto Bueno Solo se había interrumpido la señal Pregunta Yorg Por eso espero Que este mensaje Llega a aquellas personas A los de Entiendo La memoria del Denden Mushi De retransmisión Y sus ondas Tienen circuitos diferentes Tienen que destruirlos directamente Tienen que destruirlos directamente Cinco ancianos Que han sufrido Por esto Ah Mírale El del tipo que se quede encerrado En un Gaimon Se llamaba En un cofre Al principio de One Piece Que luego en Creo que fue en una de las portadas Averiguamos que encontró pareja ¿Eh? ¿Por qué? Se pregunta Luffy ¿Eh? ¿Está lloviendo? Hombre Esto tiene pinta más de ser roca Que agua Luffy Pero bueno ¿Una explosión? No Son los Typer Paul Junto a escombros ¿Por qué caen del cielo? Agárrennos Nos vamos a morir Gritan los del Typer Paul También hay serafins Bueno Pero los serafins están capturados ¿Eh? No No han salido de De la burbuja Parece ser Mira viejo Ese monstruo Los está escupiendo Parece una fuente Ja 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 Se ríe Se ríe Luffy Mientras ve ¿Cómo se llamaba? Bueno El rubio El que es un gusano De estos del desierto Viene hacia aquí Alejémonos rápidos Rápido Comenta Brogy Echa un vistazo Eh Jupiter era ¿no? Jupiter Aquí viene Nos va a absorber Huyan Ahora que avanzamos Volvemos a retroceder Arríen las velas Usen los remos Y Luffy se prepara Para atacarle Desgraciado Dice Lucy Mientras Pero la ha golpeado ya Se la ha acercado Y la ha pegado un puñetazo Y ya está No se ha complicado la vida No ha salido ni el nombre de una técnica La ha pegado un puñetazo Con hacky de armadura Y listo Apañado Sin ni siquiera Para usar mucho De la quinta marcha Bueno Suficiente Muy bien Mika Lo celebran Oimo Y Bueno casi No sé quién de los dos era Y otro gigante Un monstruo gigante Blando Luego los de la Hyperfall Cayendo del cielo ¿Acaso estoy en un sueño? Gritan Los marines Entre los cuales Se encuentra Doll Warkuri En su forma de Jabalí Un poquito de enfadado Supongo que hará algo ¡Maldición! ¡El jabalí va para allá! ¡Tengan cuidado! Luffy entiendo Que ahora va a pasar A pegarle un puñetazo Al jabalí Es extremadamente duro Ah no El aviso lo está diciendo Luffy El Warkuri Ha ignorado A Luffy Parece ser Y directamente Se está dirigiendo Hacia el barco ¡Esa cosa es un problema! ¡Destrozará el barco! ¡Sólo podemos huir! Está saltando al mar ¿Eh? Vamos a averiguar Qué pasa con los miembros Del Gorose Y si entran en el agua ¡Bonnie! Ya no puedo La libertad cansa Dice Bonnie Transformada Bueno transformada no En niña Claro porque está En su estado base Está tan cansada Que ha perdido Toda activación De su poder Al menos en sí misma En el resto Parece que no Por todo el continuar Como una niña Una silueta Glob Ah ese es el gigante De hierro Que está saliendo Del agua Para evitar A Warkuri Yo ahí voy Se pregunta Luffy Tras haber escuchado Una voz Dory y Brogy Se quedan sorprendidos El gigante de hierro Sale del agua No me lo puedo creer Bueno a ver A ver No para Iba a decir Claro estaba Tanto con la idea Bueno lo que ha pasado Es que el gigante De hierro Le ha pegado Un puñetazo A Warkuri Al colmillo Y se lo ha partido Por la mitad Claro estaba Tanto con la idea De que no se les puede Hacer daño Que esto me ha sorprendido Mucho Pero en verdad A Jupiter Tanto Dory como Brogy Le cortaron el cuello Así que Es decir Daño al momento Si que se les puede hacer La cuestión es Que efecto Tiene después Si se recuperan Tan rápido Que es como casi Si no hubiesen recibido daño O O que es lo que pasa Pero aquí el golpe Se lo ha hecho Es decir Además de romperle El colmillo Le ha pegado también Un puñetazo Creo eh Porque parece como que Se está haciendo como El impacto de un puñetazo En el rostro Y le deja con los ojos blancos Es decir La hostia ha sido Bastante buena Escucha Emet Vale parece ser Que era un nombre Emet Cuando llegue el momento A Emet Será el nombre Del gigante de hierro Esto es mensaje De Yo y voy A Emet Cuando llegue el momento Pregunta el gigante De hierro Que es esa cosa Se quedan sorprendidos Dory y Brogy Saliendo solo en los ojos Un rabat Comenta Super ilusionado Lupico Como si tuviese una estrella En los ojos La aventura Vuelve a ponerse en marcha Esto significa Eso No va a haber Todavía tienen que caer El otro grupo Porque con esto estoy entendiendo ya Que el capítulo que viene Se termina de head Pero bueno Eso también es nota de editor No de hora Vale Justo se tiene que caer El Esto en el cartel En el último momento Pero bueno Haremos un poquito Ese último mensaje No hay capítulo La semana que viene ¿Verdad? No Efectivamente No lo hay El 14 de julio A las 5 de la tarde Es el siguiente capítulo Dentro de dos semanitas Pero Ojo con esto Si que ha finalmente Servido para algo El robot gigante Ancestral Que al gigante de hierro Afortunadamente No se ha quedado Sin hacer nada Más que ser La vía para retransmitir El mensaje de Vegapunk Una de las vías Y ha reventado A un miembro del Gorosilad Le ha pegado bien duro Claro Lo del robot Recordemos que a Oda Es decir Dentro de One Piece Hay personajes A los que los robots Les gustan mucho ¿No? Luffy, Usopp Frankie Los típicos Pero a Oda Los robots también Le gustan mucho De hecho En su día dijo Que después de One Piece Iba a hacer un manga De robots Y todo eso Pero evidentemente Eso ya no va a pasar No tiene pinta De que vaya a pasar Por lo muchísimo Que se ha acabado extendiendo One Piece Por lo tanto Que le dé tanta importancia A un robot A mí no me parece Nada loco La verdad Ahora es Que narices Es este robot A ver Que fuese fuerte Tampoco es una locura ¿No? Cuando hace 200 años Pudo subir A Mario y Yoa Y nadie parecía ser capaz De lograr detenerlo Si no se hubiese apagado Parece que nadie Podía detenerlo Aunque asumo Que no llegaría Hasta los miembros Del Gorosilad Pero bueno ¿Quién sabe? Pero vaya Que el robot Ha pasado a la acción Menos mal No va a ser Un Tunesha En Wano No se va a marcar Un paseito Comentar un par de cositas Y no hacer nada más Este si ha pasado A la acción Y parece que su nombre Es Emet Claro es que entiendo Que esto es un flashback Del pasado Es decir No es un pensamiento Del gigante hierro Como el diálogo Es igual Escucha Emet Cuando llegue el momento Y luego Cuando llegue el momento Claro Lo segundo parece que es Emet El robot Quien se lo está preguntando Aunque no se si también En el pasado O eso se lo está preguntando En el presente Como ha llegado ya el momento O no Y eso El punto es que parece Que el robot Se llama Emet Y que Tenía una misión Que Que llevará a cabo Un poco como Zunesha La verdad Las cosas como son Parecen muy similar A Zunesha Pero bueno Igual tampoco es cosa De Joy Boy Igual era Otro personaje Que Cuando llegue el momento Hacía referencia Cuando Joy Boy apareciese O O algo así Tampoco hay Que asumir Demasiado pronto Que bueno Con el lo siento Joy Boy Tiene pinta de que si Pero bueno Tampoco vamos a darle Demasiadas vueltas a eso Porque es Pura especulación Y Espero Que lleguemos a una respuesta En el próximo capítulo Está siendo raro Lo de la retransmisión De Vegapunk Porque Es decir No ha dicho nada ¿No? Quiero decir Ha dicho cosas Pero como si no hubiese Dicho nada Prácticamente Habrá que ver Si en el próximo capítulo Realmente Si que dice algo valioso O no Pero bueno Por el resto Inicio curioso El del capítulo No sé si simplemente Es para darle Dramatismo Y ya está Y luego en verdad Si que se van a ir O que con el tema De Kaku Estus y Luchi Pero el resto Un capítulo muy divertido La verdad Ver la quinta marcha Peleando Luffy Ingeñándoselas Para deshacerse De Mars Al saber que no puede Derrotarle Llegando a la conclusión A la buena conclusión De mandarle a tomar Por culo Y ver a Katakuri Me ha emocionado Ver a Katakuri La verdad Y luego Yuppie tiene acción Warcuri un poquito también Claro Si se ha tirado Warcuri Con tanta seguridad Al agua Significa Que no son usuarios De Akuma no Mi O Que como es tan grande Antes de hundirse Saldría del mar Antes de debilitarse En exceso Podría salir del mar O que confía En alguno De sus compañeros Para que le saquen Antes de que se hunda Claro También asumir cosas Con esta poca información Está un poquito Difícil Pero el tío Al menos Los tenía bien puestos Estaba muy decidido En el caso de que Si que sea cosa De una Akuma no Mi Sus poderes Estaba muy decidido A actuar A no dejarles huir Lo cual A mi me parece Un poquito sorprendente La verdad Viendo el papel Que estaban siguiendo Los miembros del Gorose Y centrándose mucho más En el tema De la retransmisión De Vegapunk Pero bueno Ha estado bien Ha estado bastante bien El capítulo Con ganitas De ver Que nos encontramos En el próximo Si emet Significa Es decir Parece un nombre Del mundo real Es decir Parece de una mitología Emet No sé si de la árabe Quizás Suena un poquito A eso La griega no tiene mucha pinta ¿No? Sí Nórdica griega A mi me suena más árabe De entre esas tres Pero bueno También estoy hablando Un poquito Por hablar Habrá que ver eso Si ese nombre Está basado En alguien De alguna mitología Y si eso da Alguna que otra pista Para Que puede pasar Alrededor del gigante De hierro Y poco más Eso con muchas ganas De que llegue Ya al próximo capítulo Que será en dos semanas Para saber Cómo continúa Todo esto Y eso es todo Lo que tengo que decir Así que si os ha gustado Le agradezco muchísimo Que os le dices Un buen me gusta Y hasta dentro de unas horas O más probablemente Mañana Con la review